Impactante Tras la picante entrevista Georgina, durísima sobre Sirio Nena, ¿no te das cuenta que 2 más 2 es 4? Bueno, ¿qué pasa que la está matando a Jessica Sirio? El clima quedó súper tenso, es una realidad Porque yo creo que, y esto es información Yo creo que Sirio por ahí esperaba una entrevista más relajada Como pasaba, muchos políticos venían acá con Georgina y Georgina Creía que la iban a cuidar un poquito más Claro, porque la compañía, esto es lo mismo que vos Chapurza, es con una política, no sé Breckman o Cristina Con Breckman no creo Bueno, pero después de unos años descubrimos todo este cántaro Cristina lo dijo que no Y vos te sentás acá y yo te empiezo a interrogar Vos vas a esperar que yo te tire centro, ¿no? Sí, lógico, espero, sos un amigo Claro, ¿no? Y te empiezo a dar como loco ¿Cómo te vas a enojar? Y me voy a empezar a llorar como Jessica Sirio Claro, bueno, lo cierto es que Lágrimas de cocodrilo Vamos a escuchar por lo que pasó A ver Estuvo un día después ¿Qué es lo que dijo Georgina sobre su entrevista con Sirio? Esto, mirá A ver, a ver Ya hablé anteriormente No, la quise sentir Porque, o sea, no somos amigas Somos compañeras Claro, claro No hemos trabajado tanto juntas Me parece un encanto de persona Como compañera es un encanto Y fuera de la vida Como compañera es un encanto No, 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 de verdad Pero sinceramente No la quería hacer sentir tan incómoda Porque no puedo decir Nena, no te das cuenta Que dos, más dos, cuatro Yo también trabajo de los 17 años ¿Entendés? Vos también Todos hemos trabajado Claro Y bueno, más allá A ver ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas cosas? ¿No te das cuenta? ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo? No sé ¿Viste? Vos con tu marido Sabés que hasta qué punto Todos tenemos un límite Yo con Vasco Si Vasco me decía Toda la semana Che, vamos a Disney Y en primera clase Con los chicos Yo decía No, no, no O sea, que esa es la que habla De una economía dividida ¿No? En el matrimonio Por lo menos es lo que vos En ambas entrevistas Sí, gorda Perfecto En la economía dividida Pero, ¿qué? Que todo el matrimonio Y el resto ¿De dónde sacás? Que eso es Todo el matrimonio Porque además Porque además Eso es un sueldo Es una persona Que está sirviendo a la patria Bueno, acá hay dos cosas Leito Me da la impresión O le está diciendo O que es muy tonta O que es cómplice Claro Me gusta porque dice Yo la quiero mucho Pero no es mi amiga Y la verdad Yo no entiendo Por ahí no se dio cuenta Pero tiene que saber Es como que Una caricia Una caricia Y el palazo Claro Es como que La tira o no la tira A los tiburones No entiendo bien ahí Esa indefinición Pero bueno Igual hay una mojada De línea, claro Una mojada de línea Claramente le están soltando la mano Así tipo Sí, ¿no? Y tengan en cuenta algo que Ahora, qué mala racha Digo el programa Leito Qué mala racha Que se muere Rosín El tema de Jay Mamón Ahora Jessica Sirio El tema de Jay Mamón Y mide el programa Sí, mide mucho El tema de Jay Mamón Bueno, eso hay que analizarlo Porque Telefe pone un celular parado así Y mide también Es una cosa ¿Tambúr si te llaman para conducir? No, de ninguna manera No, no Quedás acá Me espera una tragedia Claro Acá está bárbaro Acá hay una diferencia El tema de Jay Era muy delicado en su momento Pero la diferencia con esto Que Jay Mamón no tenía una causa Claro Por ejemplo No tenía una causa No había una causa contrayera No, no, no Al contrario Lo de Jay Mamón Incluso había prescripto Habría prescripto Acá es distinto Porque está imputada Y hay una investigación En curso Sí, hay un manual de ética Que tienen todos los canales Veremos a ver Qué es lo que va a hacer Cuál es el manual de ética Ahora, ¿ya la corrieron De la conducción o no? ¿Qué va a pasar este fin de semana? Honestamente Si te sientan a hacer dos descargos Y dicen Bueno, oye, si te lo descargo Ahora la decisión es nuestra Ya está Yo calculo que entre hoy y mañana Van a definir A ver si va o no El programa ¿Se acuerdan con Jay Mamón? Que se definió un jueves Unos días antes de que Tenía que ir al programa Y no va No, chicos Que la gente no se quede sin trabajo Está complicado el tema Sí, pero Leo ¿No existe la ley del hielo En los medios de comunicación? Por ejemplo A ver, a mí me invitan a ese programa Y yo considero que la conductora No tiene todos los papeles al día No voy, por ejemplo ¿No existe eso? En televisión no se analiza, chicos Si empezás a analizar eso Nos quedamos sin televisión Si vamos a analizar Los conductores que van Ya nos quedamos sin tele, chicos Así que no sé si se puede aplicar La ley del hielo Ahora, realmente, digo ¿Vos le creés a Jessica Sirio? Vamos a hacerlo Mirá, en parte del relato Quiero decir, a ver De lo que estamos hablando Después no te podés dar Desconocer el nivel de vida Impresionante No, no No de un noviecito De una pareja Es de tu marido Padre de tu Yo creo que ella El tipo que tiene dos familias No es un presidente O un empresario Era un simple intendente Ella está seteada con el casete de Burlando Básicamente La estrategia que utiliza Burlando Esta de negar todo ¿Qué? Burlando hizo siempre la misma estrategia Claro El negar todo Tenés el 100% de la opinión pública en contra Hasta que la empezás a dar vuelta despacito Como hizo con Che Con los diferentes casos De movida Hizo la misma estrategia con todo Niego todo Y después seguramente Voy largando Jessica Sirio Para empatizar con la gente Ay sí, mira Yo sabía de esto Pero no lo quise decir antes Porque tenía miedo Para mí, ¿eh? Es un opinión personal Que va a ir aflojando El discurso duro Ahora, esto que hace en televisión No lo va a poder hacer frente a la justicia Porque no puede llegar frente al juez Va a tener que dar explicaciones En todo caso De hecho Ella ya se presentó A ver, ya se levantó El secreto fiscal y bancario Ella ya se presentó El miércoles de la semana pasada Y ella dio a entender Que los ingresos O el patrimonio que ella tenía Derivaban de dos centros de estética Recordemos que ella Antes Antes De lo que era su relación Con el sorral Le tenía gimnasio Tenía, digamos, ciertos trabajos Pero a ver si puede justificar Semejante ¿Es el fin de la carrera? ¿De César Sirio? No sé Pero sí se van a caer marcas Por lo menos hasta que se acomode un poco Se van a caer marcas Leito, enseguida seguimos Dale Gracias Ocho y media